Hola amigos, en este video te vamos a enseñar a cambiar tus balatas de tambor delanteras. Vamos a darle. Bien, mira, en esta ocasión te vamos a enseñar cómo cambiar tus balatas de freno de tambor, van a ser las delanteras. Algo importante, cuando el ajustador llegue al final, quiere decir que la balata ya debe ser reemplazada. Hay personas que la leva la mueven hacia atrás, pero no es recomendable. Cuando el ajustador llega al final, se tienen que ir cambiando tus balatas. Entonces, vamos a sacar la tuerca del ajustador, vamos a sacar el chicote del velocímetro, y ahorita te decimos que más sí. Ok, ya quitamos el velocímetro, el velocímetro sale jalándolo en la mayoría de los casos. Hay algunos que tienen un pequeño seguro, quitas el seguro, lo enlugas el torrillo y sale hacia acá. También ya quitamos el chicote del freno, solamente quitamos el ajustador y lo vamos a deslizar hacia acá, y ya lo tenemos libre el portabalatas. Bien, ahora vamos a quitar la tuerca que agarra el eje, y después vamos a sacar las balatas. Bien, mira, ya sacamos la tuerca del eje, la sacamos con una llave, con un perico, ya la sacamos, ahora vamos a empujar el eje hacia la dirección, digamos, contraria, para que salga, y ya después vamos a tener libre el portabalatas. Si ves que está muy duro o así, pues puedes apoyarte dando pequeños golpes con un martillo, y lo sacamos. Y tenemos libre la llanta. Ya salió el eje, ya hemos bajado la llanta, sacamos el portabalatas. Estas son las balatas que esta moto trae, si se dan cuenta, falta un resorte, y la leva está mal posicionada. Este es lo que comentábamos al principio, hay veces que, como la balata ya necesita reemplazo, lo que hacen es mover la leva hacia atrás. Si tú te das cuenta, el portabalatas va recto, digamos, aquí a la barra. Date cuenta dónde está. Ahora, la leva acciona, y tiene que ir en esta posición, pero aquí la balata ya se podría trincar. En este caso, pues ya no frenaba absolutamente nada. Entonces, la leva tiene que ir lineal, hay algunas que tienen una marca aquí, y la leva tiene otra marca, pero esta no lo trae. Entonces, la vamos a mover también, vamos a reemplazar las balatas, y vamos a colocar, esta parte, o la leva, donde tiene que ir, para que haga su función, como tiene que ser. Bien, mira, ya estas son las balatas nuevas, te vamos a mostrar cómo ponerlas. Es cuestión de práctica, obviamente, pero te vamos a enseñar, más o menos, cómo tiene que ser. Ahora, mira, para que se te facilite, los resortes, digamos, del lado abierto, lo pones hacia abajo, las abres, la introduces, te das cuenta de que las dos patitas hayan entrado, digo que es cuestión de práctica, ahora las abrimos, y van a entrar. Entonces, aquí con, pues con algo te apoyas, vamos a poner con un desarmador, hacemos palanca, mira, se subió, ya entró. Te cercioras de que haya entrado bien en el canal, y, que está accionando, de la manera, correcta. Sale, la leva sigue estando en la misma posición, la vamos a mover ya, cuando la, la introduzcamos en el tambor. ¿Ya te diste cuenta? Así entonces, las abres, pum, entra, y, nos cercioramos de que hayan quedado, perfectamente bien. Y, ya están listas, para montar. Bien, para mover la leva, hay que quitar el tornillo, que la sujeta. Y una vez que lo hemos quitado, la sacamos, no es necesario sacarla toda, y la vamos a mover, más o menos, a una posición, donde, el chicote, la accione bien. Vamos a poner un ejemplo aquí, entonces, la, la introducimos, y, ya quedó. Si te das cuenta, la posición en la que va, ya no es hasta acá, sino ya quedó aquí. Entonces, aquí, de aquí, ya va a empezar a hacer su función, y, ponemos el tornillo, y apretamos, y, ya queda la leva, en la posición. Ahora, igual, ya montada una vez la llanta, si es necesario moverla, hacia atrás, hacia adelante, pues también puedes hacerlo, no pasa absolutamente nada. Tenemos las balatas montadas, la leva ya en posición, vamos a meterla, si tu, si tu moto funciona el velocímetro, si no funciona obviamente, pues este paso, lo puedes brincar, eh, tienes que darte cuenta, que el engrane que mueve el sinfín, esté adentro. Muchas veces, cuando quitan, o cambian balatas, o cambian la llanta, el engrane se cae, entonces lo pierden, y ya no funciona, el velocímetro. Este está en posición, ahora, este engrane, si tu te das cuenta, tiene dos patitas, estas patitas, entran, en la masa, y es lo que hace, que el velocímetro, se mueva. Entonces, hay que, hay que introducir, al portavalatas, de tal manera, en que, nos demos cuenta, de que entra totalmente, y, para que el velocímetro, siga funcionando. Ok, ahora, dato importante, el portavalatas, va, obviamente, de este lado, y, del otro lado, lleva, el buje. Ok, casi por lo regular, siempre es así, porque, hay veces que nos preguntan, ¿de qué lado va el buje? en los frenos delanteros, por lo regular, siempre va, del lado contrario, al portavalatas. Hay algunas motos, que traen un pequeño buje aquí, pero siempre, el más corto, va, del lado, del portavalatas. Ok, ya, metimos el eje, este paso, digamos, es lo contrario, a lo que hiciste, ¿no? Para sacarlo, obviamente, lo introduces, vamos a meter, el chicote, del velocímetro, aquí hay algo importante, ¿no? como, un dato curioso, hay veces que no entra, entonces, giramos, entro, ¿si viste? O sea, hay veces que, si lo dejas aquí, se va a salir, y se va a perder, entonces, lo giras la llanta, entro, bien, entonces, ponemos su tornillo, para que no se salga, y también vamos a, poner el chicote, del freno, y ahorita, te mostramos, que más sigue. Eh, ya pusimos el chicote, del freno delantero, va el resorte, el chicote, entra, en el pequeño barrerito, que tiene, y comenzamos a, ajustar, hay algo importante, vamos a ajustar, de tal manera, en que el, el freno, en la mano, pues ya se sienta, que está frenando, ya se sienta rígido, ahora, hay algo importante, ¿no? hay personas que les gustan, más flojos, más justos, ya aquí ya, el ajuste ya depende, de, pues de quien la conduce, y pues prácticamente, eso sería todo, para cambiar tus frenos, de, tambor, de freno, delantero. Si te gustó el video, comparte, dale like, y suscríbete. Gracias por vernos.